Hola a todos, me presento, soy Absa García, soy estudiante de la Ingeniería de Desarrollo de Software en el CETICOLOMOS, aquí en Guadalajara. A lo mejor cuando estés viendo este video pero no voy a empezar el sexto semestre, pero ya también hice tecnólogo aquí en el CETICOLOMOS, así que ya tenemos alrededor de más de seis años aquí en la escuela, ya casi vamos por la década. Yo aparte de estudiar la Ingeniería y haber sido tecnólogo, cuento con un canal de YouTube y cuento con un podcast que si pones Absa García ahí te va a salir en las redes sociales. Y el día de hoy me gustaría compartirte unos pequeños consejos para estudiar aquí en el CETICOLOMOS. Este video nace porque en los grupos de Colomos CETI o muchas personas que a veces uno conoce, cuando dices, ¿dónde estudias? En el CETICOLOMOS. Se asombran, se le caen los calzones, o sea, como que es mucho el asombro o mucho el prestigio que tiene la escuela. Y sí es la verdad, sí lo tiene. Pero está dentro de nosotros los alumnos, sí, lo cuidando y haciendo que siga de esa forma. Y hay muchas personas que la verdad desertan por diversos motivos. Pero el día de hoy te quisiera compartir como pequeños consejos que sé que van a ayudarte durante tu estancia aquí en el CETICOLOMOS. Que a lo mejor tú piensas que no son importantes, pero al final de cuentas son como pequeñas herramientas que he platicado con muchas personas que han librado de manera tranquila, chida, relajada, bien, su parte de tecnólogo e ingeniería. Estos consejos me los han compartido otras personas que estuvieron antes que yo, o que estuvieron a la par que yo, y los he aplicado. Y es por eso que el día de hoy te quiero dar como estos secretos que ningún maestro te va a decir. Organización. Serían los primeros consejos que te digo. La organización se vuelve algo fundamental en nuestro día a día. Porque si en una organización tendemos a procrastinar y a dejar las cosas para después. Que procrastinar y dejar las cosas para después es lo mismo. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Cómo podemos combatir la organización? ¿O cómo hacer que la organización sea un aliado nuestro? Yo tengo tres pequeños hacks para la parte de organización. Yo diría que una libreta se vuelve fundamental en tu día a día. ¿Por qué una libreta? Porque una libreta tú puedes anotar todas las cosas que tú tienes en tu cabeza, en tu mente, respecto ya sea qué ideas tienes para tus proyectos, cuándo empiezas a hacer tus tareas, o anotar como que a veces uno tiene como que tantas cosas en la mente, pero a la vez no hace nada. Y acabas más cansado de estarlo pensando que de estar haciéndolo. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer tareas de la ingeniería, es como yo tengo que hacer esto, esto, esto y aquello. Pero no sé por cuál empezar. Y el anotarles en una libreta me ayuda demasiado porque sé cuál tarea es la que se entrega más pronto, cuál es la que me puedo tardar más tiempo y cuál es la que debería de hacer ahorita mismo, que no estoy haciendo. Las aplicaciones. Las aplicaciones se vuelven como una navaja suiza hoy en día porque son esa herramienta ideal, porque puedes anotar todas las tareas, trabajos, pendientes, proyectos que tienes por hacer. Y los traes literalmente en tu bolsillo. No hay el pretexto que a lo mejor no traes la libreta, no te acordaste, o alguna cuestión así por... Por como ese tipo de pretextos que tenemos. Pero siento que hoy en día, con tantas cosas que tenemos, ya no tenemos pretextos para decirse se nos olvidó. Y en este caso yo te recomiendo Todoist. Todoist es un gestor de tareas muy bueno en el cual puedes poner fechas para cuándo se entrega, puedes trabajar durante tus próximos siete días y a lo mejor cada domingo dedicarle un rato a tu planificación de tu semana, de las tareas pendientes o cosas que quisieras hacer en cada día de la semana. Y el calendario se vuelve algo muy bueno porque puedes destinar a bloqueos de tiempo. Por ejemplo, porque en el caso de la ingeniería es de 3 a 9.40. Tú puedes bloquear todos los días de la tarde sabiendo que ya tienes escuela. Y ya ahora sí, queda de ti mismo ver cómo vas a bloquear tu mañana, ya sea para trabajar, para estudiar, hacer tus tareas, desayunar, organizarte para hacer los pendientes que tengas. Y sobre todo incluir un poco de ejercicio en tu vida diaria. Sesiones de estudio. Sí, eso que detestamos y no nos da flojera y no queremos hacer. Aquí yo te voy a comentar que existe el método de Pomodoro. El Pomodoro es una técnica de que estudias 25 minutos, descansas 5, estudias 25, descansas 5. Está bastante útil y padre. Hay diferentes aplicaciones. Una es como BeFocused. Está Focus 10 para Windows en este caso. Y para Mac encontramos también BeFocused. En el cual, pues, durante esos 25 minutos que trabajas, o sea, se pasan así en friega, pones una buena playlist de música para estudiar o para programar algunas cuestiones de esas músicas, en el cual que no tenga letra. La letra de la música te ayuda a distraerte demasiado y no es buena idea ni bastante útil hacerlo de esa forma. Porque luego empiezas a taralear la canción. Y ya te vas, te desconcentraste y ya no terminaste de hacer todo lo que tenías por hacer. Y es donde se vuelve como esos pequeños, grandes problemas cuando queremos hacer una sesión de estudio. Lo recomendable, de acuerdo a la ciencia y a mi experiencia, es poner música como de jazz, música tranquila o música de concentración en el que te sientas nomás enfocado en lo que estás haciendo. Hay diferentes técnicas de estudio, pero yo te recomiendo la Pomodoro porque es la que se me hace más fácil y la más práctica que podemos hacer. 25 minutos de concentración sin notificaciones, sin celular cerca de ti suena fácil, pero es un gran reto por cumplir. Hay otras personas que, como a mí, les encantaría estudiar con un vaso de café, con un té, un vaso de agua, comiendo unas papas, comiendo fruta, comiendo algo, mientras estudia. Y sí, sí es recomendable porque a la hora que haces el examen y estás tomando tu vaso de café, té o con lo que estás estudiando, tu cerebro asocia el sabor del café con lo que estudiaste y tienes más probabilidades de que te vaya mejor en un examen. Pedir ayuda. Sería otro de los grandes consejos o sí, pedir ayuda. Porque muchas de las veces nos toparemos contra pared queriendo tratar de descubrir el hilo negro cuando ya está descubierto. Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor ahorita práctico, hablo de, en mi caso, de programación. Cuando no sé hacer las cosas, como que uno trata de ingeniárselas o de malviajarse y todo, tratando de encontrar la mejor respuesta a lo que estás buscando. Pero hay veces que ya están hechas las cosas y a veces solamente es cuestión ir a Google y poner el problema, la duda o el error que estás teniendo en tu código de programación y ya te sale la respuesta en Google. Y si no, te vas a un foro de comunidad y si no, te vas con un amigo. Pero tienes que tener muy claro y específico cuál está siendo el problema que tú estás teniendo y ya dile, mira, ya intenté con esto, esto, esto y aquello. Como cuando vas al médico que le dices, me duele esto y traigo estos síntomas. Es lo mismo cuando tienes un error o algún problema que no sabes resolver, trata de hacerlo de la misma manera. Y ya por último recurso, utiliza a tu maestro. Porque uno mismo tiene que empezar a ser octodidacta y empezar a resolver los problemas y no depender siempre de un maestro. Siguiente consejo o tip o hack para salir vivo del CETI. Libros. Sí, 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 sí. Esas cosas hermosas, preciosas, que se ven ahí bien fregonas en tu librero que dices, un día los voy a leer pero nunca los lees o son un hermoso pizapapeles o arriba de ellas puedes poner muy tranquilamente el café. Como que, ¿para qué no se ensucia el escritorio? No, no se crean, no sea buena onda. Los libros son una gran arma de aprendizaje y una gran puerta al conocimiento. ¿Y yo por qué pongo los libros como un consejo? No pongo libros de ciencia ficción ahorita, no nada, porque bueno, no sé si en la materia que vas a cursar te digan que se están basando en un libro de Harry Potter para impartir la materia, aunque no lo creo, pero pues quién sabe, uno nunca sabe que... No lo sé, me refiero con esto a que vayas con tu maestro y le diga, oye, profe, bueno, más bien le digas por Zoom, por Google Meet, por WhatsApp, profe, profesora, maestra, maestro, ¿qué libro se está usando o en qué libro se está basando para impartir esta materia en este semestre? Y ahora te responderán ¿cuáles? Oye, profe, ¿de que si los tienen PDF? ¿Me los podría prestar? ¿Mandármelos a mi correo? Y ahora te dirán que sí, obviamente, porque al final de cuentas es un recurso o es un material en el que tú necesitas para llevar a cabo la materia y poderla aprobar. Y sobre todo, tienes que leerlos. Trata de siempre estar preparado un día antes o unos días antes de cuando vayas a ver ese tema en la clase para que trates de llegar un poco lo más preparado y a lo mejor maestro solamente va a resolver dudas y pues si llegas sin saber nada del tema, ¿qué dudas vas a tener? Y ahora sí ya, como por último consejo, ten tiempo libre para ti. Úsalo tu tiempo libre que podías tener sábados, domingos o entre semana para descansar, para ver un rato Netflix, para ver videos en YouTube, pero después de que ya hayas cumplido con todas tus responsabilidades. Que ese sea tu premio después de una semana ardua de trabajo. El salir con la novia, el salir con los amigos o el hacer una reunión por Zoom, por Meet o alguna cuestión así por el estilo en el cual tú dirás esto me distrae, esto me relaja, esto me hace sentir bien para afrontar la próxima semana que se viene. Y pues bueno, esto ha sido todo por este video en el cual te he compartido más o menos cómo es la... el aprobar el CETI con estos pequeños y sencillos consejos que no es la gran cosa pero el problema es aplicarlos. Así que yo te invito a que mínimo uno de los cinco consejos que hablamos el día de hoy lo apliques. Y recuerda que hablamos de organización, libros, pedir ayuda, tiempo libre, sesiones de estudio y creo que ha sido todo por este video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!